Tuve una llamada de Rafael Sávez, presidente del Comité Central, recomendándonos una conferencia con el Hospital Hadass de Israel. Bueno, a la una de la tarde hicimos una conferencia, Mauricio Lulca, Abdo, estaba en la oficina, Fule Saga y yo, y estuvimos documentándonos qué pasaba en Israel. Yo creo que la pandemia y todo el problema ha bendecido a México, que llegó más tarde que a otros países y se podía observar qué pasaba en otros lugares. Y así lo vimos. Las recomendaciones de Jorge Diner, de Hadassah, fue ese día que teníamos que cuidar a los adultos mayores, que eran la parte más vulnerable de la pandemia y los que más podían sufrir. Él conocía a la comunidad mexicana y dijo, viven como muéganos, una sola comida de Shabbat o una cena de Shabbat, una comida de una abuelita, puede reunir a 40, 50 personas y si tienen que tener mucho cuidado. Tienen que ver lo de la distancia, le preguntamos cómo estaba funcionando en Israel el tema de los rezos y la verdad fue de mucha ayuda esa llamada. La comunicación con Hadassah, con Jorge y la gente ha continuado a través de estas semanas. Hemos tenido pláticas con doctores y profesores, especialistas para hablar de diferentes temas de la medicina, del aislamiento y eso. El hospital Hadassah, te digo, lo comenté al principio, no hemos dejado de tener comunicación con ellos. Y sean gracias, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.